Avanzamos a más noticias, 11.20. Pese a no estar completamente de acuerdo con el proyecto de reforma tributaria, el exministro de Estado, economista Felipe Morandé, destacó algunos factores de esta propuesta. En conversación hace un par de minutos con nosotros recalcó el interés de reducir la evasión y la ilusión tributaria. El interés por reducir la evasión tributaria y también la ilusión es algo que yo comparto plenamente. Es más, yo creo que se puede sacar mucho más recursos de ahí de lo que está planteando el gobierno. La reducción, por ejemplo, en la evasión del IVA implica la posibilidad de recaudar por sí sola más de mil millones de dólares anuales, que es superior a la cifra que ellos consideran en su planificación. Lo mismo cerrando algunos agujeros en la legislación tributaria, también permitiría un incremento relevante de recursos más allá de lo que ellos tienen en sus cálculos. Sumando y restando, uno podría decir que todas estas cosas, que yo las encuentro positivas, podrían redituar una cantidad de recursos que harían bastante más innecesaria el aumento de tasas de impuestos a la empresa y la eliminación del FUD.